Vamos a bailar con la orquesta manaba Vamos a bailar con la orquesta manaba ¡Yasmín! ¿Cómo te quiero? ¡Bailable! Marqué tu número telefónico No sé cuántas veces, no sé cuántas no Me diluye un té romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Con la energía en el refrigerador Luego mis preguntas, borro en un reloj Mundo el celo con mi carbónico Pero nada pasa si no escucho tu voz ¡Ay qué mala suerte! No he podido verte Quisiera que estés conmigo en las noches tibias De mi verano ¡Ay qué mala suerte! No he podido verte Gritaré entre mucha gente como un filósofo que te extraño ¡Ay qué mala suerte! No he podido verte Ya maldiente me pareces que multiplico lo que te amo ¡Ay qué mala suerte! No he podido verte Que juego a cada segundo con tus caricias entre mis manos Marqué tu número telefónico No sé cuántas veces, no sé cuántas no Me diluye un té romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Con la energía en el refrigerador Luego mis preguntas, borro en un reloj Mundo el celo con mi carbónico Pero nada pasa si no escucho tu voz ¡Ay qué mala suerte! No he podido verte Quisiera que estés conmigo en las noches tibias de mi verano ¡Ay qué mala suerte! No he podido verte Gritaré entre mucha gente como un filósofo que te extraño ¡Ay qué mala suerte! No he podido verte Ya maldiente me pareces que multiplico lo que te amo ¡Ay qué mala suerte! No he podido verte Que juego a cada segundo con tus caricias entre mis manos Tu hechizo es porque esta manada ¡Ay qué mala suerte! No he podido verte ¡Ay qué mala suerte! No he podido verte ¡Ay qué mala suerte! No he podido verte